Yo manejaba una bomba y manejaba un taller cuando manejando un carro se aparece una mujer a pura negro me dijo arreglemos este carro que no me hace ni cosquillas este maldito cacharro mire adelante me dijo pero el control no lo pierda y al mirarle las bombillas le vi más alta a la izquierda suspiraba de alegría cuando lo iba a detapar y el troque me lo movía cuando se lo fui a soltar y al subirle la derecha se le reventó el bombillo y entonces sin darme cuenta se me salió el gusanillo por detrás ella me dijo usted no tiene la culpa y con los ojos llorosos le dije déme una chupa y ella riéndose me dijo tiene que esperarse un rato si no le da mucha rabia yo más bien le pongo el gato suspiraba de alegría cuando lo iba a detapar y el troque me lo movía cuando se lo fui a soltar y empezó a hacerle tan duro que estaba dañando el tubo saqueme el bloque le dije y espérese yo me subo y mirándome me dijo lo siento mucho mi amor pero es que me voy ligero que se calentó el motor suspiraba de alegría cuando lo iba a detapar y el troque me lo movía cuando se lo fui a soltar suspiraba de alegría cuando lo iba a detapar y el troque me lo movía cuando se lo fui a soltar ... ...